Oye Sian, ¿cuál es tu canción favorita de Daimon? No lo sé, ¿y tú? Creo que mi favorita es la de los Smiley Critters de Poppy Playtime Creo que la mía es la de Poppy ¿Y tú qué estás escuchando? ¿Cuál es tu favorita? Recuerdo bien cuando fuimos al parque de los Rainbow Friends Una emoción especial porque nadie pagó la entrada De nuevo Blue persiguiendo a la gente y babeando también Y el dinosaurio glotón flacuchento también estaba Orange, por supuesto Su hermano Grimm seguía dando lata Y Púrpula agarrándome las patas Y el chaparrito re nos puso a trabajar ¿Y por qué no lo hace el solo? Pero así conocí a mi amiga Sian Ella es mi amiga Sian Con sus mandíbulas hermosas y su cola peligrosa Siempre te encontrará Aunque te cubras con la caja De seguro te descubrirá Y te masticará Y te masticará Aquí seguimos juntando a los Luquis Que donde quiera están Y aún no descubro qué son De pronto Jelon llevó a mis amigos a volar Y no volvieron Había que hacerle un pastel al gigante Pero no sé cocinar Salí de allí Fue encontrarme de frente con la Sian Ella al principio casi me mastica Le di dos Luquis y una mariquita Y se puso feliz y me invitó a pasear Y así anduve en el tren con mi amiga Sian Ella es mi amiga Sian Con sus mandíbulas hermosas y su cola peligrosa Siempre te encontrará Aunque te cubras con la caja De seguro te descubrirá Ella es mi amiga Sian Con sus mandíbulas inmensas y su cola suculenta Siempre te encontrará Aunque te cubras con la caja De seguro te descubrirá Y te masticará ¡Ey! ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué todos están tan raros? No sabemos nada Y tampoco vamos a decirte Nos vemos Adiós Pero esperen ¿A dónde van? Es obvio que me están ocultando algo Pero lo voy a descubrir ¿Qué está pasando aquí en el Garden de Bambam? Que ningún monstruo me ha venido a fastidiar El Fiddles me ha ignorado Nap Nap pasó a mi lado Y los opilas tienen algo que ocultar También es raro También es raro que no apareció Bambam Por Bambalina no me debo preocupar Ella me espera en su clase Más vale que no me atrase Antes seguiré bajando Y por el camino voy preguntando Sé que hay alguien que no va a mentir Y seguro es el Stinger Flynn La medusa no se me incomoda Y solo dice que hoy tendremos boda Le pregunto quién se va a casar Ay no Ya me puse mal Ay Bambalina ¿Cómo pudiste ser tan mala y mañina? ¿Qué me dejaste aquí con esta gallina? Gallina para casarte con Bambam 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 Recuerdo el día que a tu clase yo asistí Tú me explicabas pero nada yo entendí Y me perdí en tu mirada Y en tu sonrisa chorreada Pudimos ser felices Y mira lo que hiciste Abandonarme pa' casarte con Bambam Empezó la ceremonia Llegan invitados Llegan la novia Y adivinen quién va a presidir Ya lo saben Stinger Flynn Tengo que hacer algo ahora Para detener esta boda Pero alguien se me adelantó Se olvidaron de Jumbo Josh Ay Bambalina Te lo mereces por ser mala y dañina Y por dejarme solo con la gallina No soy gallina Y por te olvidas de Bambam Pero Bambam sobrevivió Y Bambalina Más se enamoró Ay entendí que son el uno para el otro Y que mi amor Fue un poco tóxico Bueno Yo mejor ya me voy con mi gallina Que no soy una gallina Bien, te llevas de vuelta Al asombroso Circo Digital Con mi tienes que tener paciencia Si quieres escapar del circo digital El de los dientotes puso reglas Ellos no quieren gente que hable tan vulgar No tienes idea de lo que he sufrido Quisiera verte en mi lugar Tu cuerpo de payaso Y ojos que se salen Y nada puedes recortar Y cuando comas la comida pichelata Comprenderás que aquí todo es una caca Con mi por Dios Con mi ya no digas palabrotas Que te está mirando el jefe Kane Pero si te da mucho trabajo Mándalo al cargo O por tu bien Uy, perdón, se me sangrió ¿Ves que no es fácil? Es lo que provoca Sí, te entiendo Es que da coraje, ¿no? Ragata parece buena amiga Un poco loca Pero se puede confiar Y el conejo Jacks es un pesado Nadie lo ha llamado Y siempre viene a fastidiar Pero es más prudente Verlos como amigos Conocen los peligros Del circo digital Lo que me preocupa Es que vivan tranquilos Y ya no quieran escapar Quieren quedarse por aquí Locos y viejos A veces creo que son un grupo Dependentro ¡No! Comi, ya no digas palabrotas Que te está mirando el jefe Kane Pero si te da mucho trabajo Mándalo al cargo Por tu bien El asombroso circo digital Que me provoca Comi, ya no digas palabrotas Que te está mirando el jefe Kane Pero si te da mucho trabajo Mándalos a donde sabes bien ¿Ves que es más fácil Si no decimos palabrotas? Es más fácil para ti Porque no estás encerrado en esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Voy a decir lo que me dé la culpa Está bien, está bien ¡Suscríbete! El siguiente mensaje Para todos los empleados De Reina y compañía Huellas y señales por todo el lugar Son de una tragedia que se pudo evitar Nadie sabe que les pasó a los Smiling Creators Envuelto en la niebla de un tóxico gas Un sobreviviente o la fuente del mal Es el misterioso Katna Que sé bien que me sigue Olvidados aquí Entre tanta soledad Nuestro sueño ahora es Desadilla Solo queda recordar Lo que nunca volverá De aquel tiempo feliz Nada queda Eran tan unidos en tiempos atrás Cada uno con su misión singular Empezando por Docte y su brillante líder Bobby P.J. daba su afecto y amor Crafty Corn llenaba el mundo de color King King Chicken era el más cool De los Smiling Creators P.K.P. les enseñaba cómo comer Y Hop y Hop Y Hop y Hop Y Hop socha a saltar para sentirse bien Y Bubba Bubba Un afán que todo lo sabía Pero en las noches Hay miedo en la oscuridad En las noches de Mark Y Dios queda En las manos de Mark En las manos de Mark No podemos escapar, nuestro tiempo terminó, solo huye de aquí, mientras puedas. ¡Ey! ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué todos están tan raros? ¡No sabemos nada! ¡Y tampoco vamos a decirte! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Pero esperen! ¿A dónde van? Es obvio que me están ocultando algo, pero lo voy a descubrir. ¿Qué está pasando aquí en el Garden de Bambam? Que ningún monstruo me ha venido a fastidiar. El fitness me ha ignorado, nada pasó a mi lado. Y los opilas tienen algo que ocultar. También es raro que no apareció Bambam. Por Bambalina no me debo preocupar. Ella me espera en su clase. Más vale que no me atrase. Antes seguiré bajando y por el camino voy preguntando. Sé que hay alguien que no va a mentir y seguro es el Stinger Flynn. La medusa no se me incomoda y solo dice que hoy tendremos boda. Le pregunto quién se va a casar. ¡Ay no! Ya me puse mal. ¡Ay Bambalina! ¿Cómo pudiste ser tan mala y mañina? ¿Qué me dejaste aquí con esta gallina? ¡Gallina! Para casarte con Bambam. 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 Recuerdo el día que a tu clase yo asistí. Tú me explicabas pero nada yo entendí. Y me perdí en tu mirada. Y en tu sonrisa chorreada. Pudimos ser felices y mira lo que hiciste. Abandonarme pa' casarte con Bambam. Empezó la ceremonia. Llegan invitados. Llega la novia. Ya adivinen quién va a presidir. Ya lo saben. Stinger Flynn. Tengo que hacer algo ahora para detener esta boda. Pero alguien se me adelantó. Se olvidaron de Jumbo Josh. Ay, Bambalina. Te lo mereces por ser mala y dañina. Y por dejarme solo con la gallina. ¿Qué por qué olvidas de Bambam? Pero Bambam sobrevivió. Y Bambalina más se enamoró. Ay, entendí que son el uno para el otro. Y que mi amor fue un poco tóxico. Bueno, yo mejor ya me voy con mi gallina. Que no soy una gallina. Oye, Sean, ¿recuerdas cuando te suscribiste? ¿Cómo? Oh, perdón, quise decir que si te acuerdas cuando nos conocimos. No me acuerdo, la verdad. Bueno, creo que fue algo así. Recuerdo bien cuando fuimos al parque de los Rainbow Friends. Una emoción especial porque nadie pagó la entrada. De nuevo Blue persiguiendo a la gente. Y babeando también. Y el dinosaurio, glotón flacuchento, también estaba. Orange, por supuesto. Su hermano Grimm seguía dando lata. Y Púrpula agarrándome las patas. Y el chaparrito re nos puso a trabajar. ¿Y por qué no lo hace el solo? Pero así conocí a mi amiga Cian. Ella es mi amiga Cian. Con sus mandíbulas hermosas y su cola peligrosa. Siempre te encontrará. Aunque te cubras con la caja. De seguro te descubrirá. Y te masticarás. Allí seguimos juntando a los rookies. Que donde quiera estar. Y aún no descubro que son. De pronto Yellow llevó a mis amigos a volar. Y no volvieron. Había que hacerle un pastel al gigante. Pero no sé cocinar. Salí de allí. Fue encontrarme de frente con la Cian. Ella al principio casi me mastica. Le di dos rookies y una mariquita. Y se puso feliz. Y me invitó a pasear. Y así anduve en el tren con mi amiga Cian. Ella es mi amiga Cian. Con sus mandíbulas hermosas y su cola peligrosa. Siempre te encontrará. Aunque te cubras con la caja. De seguro te descubrirá. Ella es mi amiga Cian. Con sus mandíbulas inmensas y su cola suculenta. Siempre te encontrará. Aunque te cubras con la caja. De seguro te descubrirá. Y te masticará. Huellas y señales. Es por todo el lugar. Son de una tragedia que se pudo evitar. Nadie sabe que les pasó a los Smiling Creators. Envuelto en la niebla de un tóxico gas. Un sobreviviente o la fuente del mal. Es el misterioso catnap. Que sé bien que me sigue. Olvidados aquí entre tanta soledad. Nuestro sueño ahora es pesadilla. Solo queda recordar lo que nunca volverá. De aquel tiempo feliz. Nada queda. Eran tan unidos en tiempos atrás. Cada uno con su misión singular. Empezando por Docte y su brillante líder. Hub y Hub y Hub daba su afecto y amor. Crafty corn llenaba el mundo de color. Kiki Chicken era el más cool de los Smiling Creators. Un piqui. Y un piqui les enseñaba como comer. Y hub y hub socha saltar para sentirse bien. Y buba guba fan que todo lo sabía. En las noches hay miedo en la oscuridad, y todos quedan en las manos de carnal. Olvidados aquí, entre tanta soledad, nuestro sueño ahora es pesadilla. No podemos escapar, nuestro tiempo terminó, solo huye de aquí, mientras puedas. Bien, te llevas de vuelta al asombroso Circo Digital. Pumlin, tienes que tener paciencia, si quieres escapar del Circo Digital. El de los dientotes puso reglas, ellos no quieren gente que hable tan vulgar. No tienes idea de lo que he sufrido, quisiera verte en mi lugar. Tu cuerpo de payaso y ojos que se salen, ni nada puedes recortar. Y cuando comas la comida pixelata, comprenderás que aquí todo es una caca. Pumlin, por Dios. Pumlin, ya no digas palabrotas, que te está mirando el jefe Kane. Pero si te da mucho trabajo, mándalo al cargo por tu bien. Uy, perdón, se me sacó. ¿Ves que no es fácil? Es lo que provoca. Sí, te entiendo, es que da coraje, ¿no? Rana ta parece buena amiga, un poco loca, pero se puede confiar. Y el conejo Jax es un pesado, nadie lo ha llamado y siempre viene a fastidiar. Pero es más prudente verlos como amigos, conocen los peligros del circo digital. Lo que me preocupa es que vivan tranquilos y ya no quieran escapar. Quieren quedarse por aquí locos y viejos, a veces creo que son un grupo de perros. Pumlin, ya no digas palabrotas, que te está mirando el jefe Kane. Pumlin, pero si te da mucho trabajo, mándalo al cargo por tu bien. Pumlin, ya no digas palabrotas, que te está mirando el jefe Kane. Pero si te da mucho trabajo, mándalos a donde sabes bien. ¿Ves que es más fácil si no decimos palabrotas? Es más fácil para ti porque no estás encerrado en esto. Pumlin. ¿Qué? Voy a decir lo que me dé la culpa. ¿Qué decían? ¿Recuerdas cuando te suscribiste? ¿Cómo? Oh, perdón, quise decir que si te acuerdas cuando nos conocimos. No me acuerdo, la verdad. Bueno, creo que fue algo así. Recuerdo bien cuando fuimos al parque de los Rainbow Friends. Una emoción especial porque nadie pagó la entrada. De nuevo Blue persiguiendo a la gente y babeando también. Y el dinosaurio glotón flacuchento también estaba. Orange, por supuesto. Su hermano Green seguía dando lata. Y Púrpula agarrándome las patas. Y el chaparrito re nos puso a trabajar. ¿Y por qué no lo hace el solo? Pero así conocí a mi amiga Cian. Ella es mi amiga Cian. Con sus mandíbulas hermosas y su cola peligrosa. Siempre te encontrará. Aunque te cubras con la caja de seguro te descubrirá. Y te masticará. Allí seguimos juntando a los rookies. Que donde quiera está. Y aún no descubro que son. De pronto Yellow llevó a mis amigos a volar. Y no volvieron, jeje. Había que hacerle un pastel al gigante. Pero no sé cocinar. Salí de allí fue encontrarme de frente con la Cian. Ella al principio casi me mastica. Le di dos rookies y una mariquita. Y se puso feliz y me invitó a pasear. Y así anduve en el tren con mi amiga Cian. Ella es mi amiga Cian. Con sus mandíbulas hermosas y su cola peligrosa. Siempre te encontrará. Aunque te cubras con la caja de seguro te descubrirá. Ella es mi amiga Cian. Con sus mandíbulas inmensas y su cola suculenta. Siempre te encontrará. Aunque te cubras con la caja de seguro te descubrirá. Y te masticará. Bienvenidos de vuelta. Al asombroso Circo Digital. Ponme y tienes que tener paciencia. Si quieres escapar del Circo Digital. El de los dientotes puso reglas. Ellos no quieren gente que hable tan vulgar. No tienes idea de lo que he sufrido. Quisiera verte en mi lugar. Tu cuerpo de payaso y ojos que se salen. Y nada puedes recortar. Y cuando comas la comida pichelata. Comprenderás que aquí todo es una caja. Ya ni por dios. O ni ya no digas palabrotas. Que te esta mirando el jefe Cain. Pero si te da mucho trabajo. Mándalo al cargo. O por tu bien. Uy. Perdón. Se me salió. Es que no es fácil. Es lo que provoca. Si te entiendo. Es que da coraje ¿no? Rangata parece buena amiga. Un poco loca. Un poco loca. Pero se puede confiar. Y el conejo Jacks es un pesado. Nadie lo ha llamado. Y siempre viene a fastidiar. Pero es más prudente verlos como amigos. Todos conocen los peligros del circo digital. Lo que me preocupa. Es que vivan tranquilos. Y ya no quieran escapar. Quieren quedarse por aquí locos y viejos. A veces creo que son un grupo de pendejos. No. Pomi ya no digas palabrotas. Que te esta mirando el jefe Cain. Pero si te da mucho trabajo. Mándalo al cargo. Por tu bien. El asombroso circo digital. Que me provoca vomitar. Pomi ya no digas palabrotas. Que te esta mirando el jefe Cain. Pero si te da mucho trabajo. Mándalos a donde sabes bien. ¿Ves que es más fácil si no decimos palabrotas? Es más fácil para ti porque no estas encerrado en esto. Pomi. ¿Qué? ¿Qué? Voy a decir lo que me de la puta. Huellas y señales por todo el lugar. Son de una tragedia que se pudo evitar. Nadie sabe que les paso a los smiling creatures. Envuelto en la niebla de un tóxico gas. Un sobreviviente o la fuente del mal. Es el misterioso catnap que se bien que me sigue. Olvidados aquí entre tanta soledad. Nuestro sueño ahora es pesadilla. El amor. Solo queda recordar. Lo que nunca volverá. De aquel tiempo feliz. Nada te da. Era tan unidos en tiempos atrás. Cada uno con su misión singular. Empezando por Dorte y su brillante líder. Bobby. Y. H. H. Daba su afecto y amor. Crafty. Conllenaba el mundo de color. King y Chicken era el mas cool de los smiling creatures. Pikipi les enseñaba como comer Y hop y hop scotch a saltar para sentirse bien Y buba buba fan que todo lo sabía Vivir las noches, hay miedo en la oscuridad Y todo nos queda en las manos de Carla Olvidados aquí, entre tanta soledad Nuestro sueño ahora es pesadilla No podemos escapar, nuestro tiempo terminó Solo huye de aquí, mientras puedas ¿Qué está pasando aquí en el garden de Bambam? Que ningún monstruo me ha venido a fastidiar El fitness me ha ignorado, nap nap pasó a mi lado Y los opilas tienen algo que ocultar También es raro que no apareció Bambam Por Bambalina no me debo preocupar Ella me espera en su clase Más vale que no me atrase Antes seguiré bajando y por el camino voy preguntando Sé que hay alguien que no va a mentir Y seguro es el Stinger Flynn La medusa no se me incomoda Y solo dice que hoy tendremos boda Le pregunto quién se va a casar Ay no, ya me puse mal Ay Bambalina Como pudiste ser tan mala y mañina Que me dejaste aquí con esta gallina Gallina para casarte con Bambam Bambam, Bambam, Bambam Recuerdo el día que a tu clase yo asistí Tú me explicabas pero nada yo entendí Y me perdí en tu mirada Y en tu sonrisa chorreada Pudimos ser felices Y mira lo que hiciste Abandonarme pa' casarte con Bambam Empezó la ceremonia Llegan invitados Llega la novia Ya adivinen quién va a presidir Ya lo saben Stinger Flynn Tengo que hacer algo ahora Para detener esta boda Pero alguien se me adelantó Se olvidaron de Jumbo Josh Ay Bambalina Te lo mereces por ser mala y dañina Y por dejarme solo con la gallina Y por te olvidar de Bambam Bambam, Bambam, Bambam Pero Bambam sobrevivió Y Bambalina más se enamoró Ay, entendí que son el uno para el otro Y que mi amor fue un poco tóxico Bienvenidos de vuelta al asombroso circo digital Bambam, 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 Bambam Tome, tienes que tener paciencia Si quieres escapar del circo digital El de los dientotes puso reglas Ellos no quieren gente que hable tan vulgar No tienes idea de lo que he sufrido Quisiera verte en mi lugar Tu cuerpo de payaso Y ojos que se salen Y nada puedes recortar Y cuando comas la comida pixelata Comprenderás que aquí todo es una cajuta ¡Qué rico, Dios! Bouni, ya no digas palabrotas Que te está mirando el jefe Kane Pero si te da mucho trabajo Mándalo al carajo por tu bien ¡Uy! Perdón, se me salió ¿Ves que no es más, ¿sí? Es lo que provoca Sí, te entiendo, es que da coraje, ¿no? Ranaza parece buena amiga Un poco loca, pero se puede confiar Y el conejo Jax es un pesado Nadie lo ha llamado Y siempre viene a fastidiar Pero es más prudente verlos como amigos Conocen los peligros del circo digital Lo que me preocupa es que vivan tranquilos Y ya no quieran escapar Quieren quedarse por aquí locos y viejos A veces creo que son A veces creo que son un grupo de mentores ¡No! ¡No! Y ya no digas palabrotas Que te están mirando el jefe Kane Pero si te da mucho trabajo Mándalos a donde sabes bien Recuerdo bien cuando fuimos al parque De los Rainbow Friends Una emoción especial porque nadie pagó la entrada De nuevo Blue persiguiendo a la gente Y babeando también Y el Dinosaurio Glotón Flacuchento También estaba Orange, por supuesto Su hermano Green seguía dando lata Y Púrpula agarrándome las patas Y el Chaparrito Ren nos puso a trabajar Y por qué no lo hace el solo Pero así conocí a mi amiga Sian Ella es mi amiga Sian Con sus mandíbulas hermosas Y su cola peligrosa Siempre te encontrará Aunque te cubras con la caja De seguro te descubrirá Y te masticará Aquí seguimos juntando a los rookies Que donde quiera estar Y aún no descubro qué son De pronto Yellow llevó a mis amigos a volar Y no volvieron Había que hacerle un pastel al gigante Pero no sé cocinar Salí de allí Fue encontrarme de frente Con la Sian Ella al principio casi me mastica Le di dos rookies y una mariquita Y se puso feliz Y me invitó a pasear Y así anduve en el tren Con mi amiga Sian Ella es mi amiga Sian Con sus mandíbulas hermosas Y su cola peligrosa Siempre te encontrará Aunque te cubras con la caja De seguro te descubrirá Ella es mi amiga Sian Con sus mandíbulas inmensas Y su cola suculenta Siempre te encontrará Aunque te cubras con la caja De seguro te descubrirá Y te masticarán Y te masticarán ¿Qué está pasando aquí en el garden de Bambam? Que ningún monstruo me ha venido a fastidiar El fitness me ha ignorado Nada pasó a mi lado Y los opilas tienen algo que ocultar También es raro que no apareció Bambam Por Bambalina no me debo preocupar Ella me espera en su clase Más vale que no me atrase Antes seguiré bajando Y por el camino voy preguntando Sé que hay alguien que no va a mentir Y seguro es el Stinger Flynn La medusa no se me incomoda Y sólo dice que hoy tendremos boda Le pregunto quién se va a casar Ay no, ya me puse mal Ay Bambalina Cómo pudiste ser tan mala y mañina Que me dejaste aquí con esta gallina Gallina para casarte con Bambam Bambam, Bambam, Bambam Recuerdo el día que a tu clase yo asistí Tú me explicabas pero nada yo entendí Y me perdí en tu mirada Y en tu sonrisa chorreada Pudimos ser felices Y mira lo que hiciste Abandonarme pa' casarte con Bambam Empezó la ceremonia Llegan invitados Llega la novia Y adivinen quién va a presidir Ya lo saben Stinger Flynn Tengo que hacer algo ahora Para detener esta boda Pero alguien se me adelantó Se olvidaron de Jumbo Josh Ay Bambalina Te lo mereces por ser mala y dañina Y por dejarme solo con la gallina Y por qué olvidar de Bambam Pero Bambam sobrevivió Y Bambalina más se enamoró Ahí entendí que son el uno para el otro Y que mi amor Fue un poco tóxico Huellas y señales por todo el lugar Son de una tragedia que se pudo evitar Nadie sabe Nadie sabe qué les pasó A los Smiling Creators Envuelto en la niebla De un tóxico gas Un sobreviviente O la fuente del mal Es el misterioso Tocatna Que sé bien que me sigue Olvidados aquí Entre tanta soledad Nuestro sueño ahora es César y ya Solo queda recordar Lo que nunca volverá De aquel tiempo feliz Nada queda Eran tan unidos en tiempos atrás Cada uno con su visión singular Empezando por Dog Day Su brillante líder Bobby B.J. daba su afecto y amor Crafty Corn llenaba el mundo de color Kicking Chicken era el más cool De los Smiling Creators Piquipi les enseñaba Cómo comer Y Hop y Hop Socha a saltar Para sentirse bien Y Bubba Bubba Fan Que todo lo sabía Y el miedo Pero en las noches Hay miedo en la oscuridad Y todo nos queda En las manos de cada Olvidados aquí, entre tanta soledad Nuestro sueño ahora es pesadilla No podemos escapar, nuestro tiempo terminó Solo huye de aquí, mientras puedas Recuerdo bien cuando fuimos al parque de los Rainbow Friends Una emoción especial porque nadie pagó la entrada De nuevo Blue persiguiendo a la gente Y babeando también Y el dinosaurio Glotón Flacuchento también estaba Orange, por supuesto Su hermano Green seguía dando lata Y Púrmula agarrándome las patas Y el chaparrito Ren nos puso a trabajar ¿Y por qué no lo hace el solo? Pero así conocí a mi amiga Sian Ella es mi amiga Sian Con sus mandíbulas hermosas y su cola peligrosa Siempre te encontrará Aunque te cubras con la caja De seguro te descubrirá Y te masticará Y te masticará Allí seguimos juntando a los rookies Que donde quiera estar Y aún no descubro que son De pronto Yellow llevó a mis amigos a volar Y no volvieron Había que hacerle un pastel al gigante Pero no sé cocinar Salí de allí Fue encontrarme de frente Con la Sian Ella al principio casi me mastica Le di dos rookies y una mariquita Y se puso feliz Y me invitó a pasear Y así anduve en el tren Con mi amiga Sian Ella es mi amiga Sian Con sus mandíbulas hermosas Y su cola peligrosa Siempre te encontrará Aunque te cubras con la caja De seguro te descubrirá Ella es mi amiga Sian Con sus mandíbulas inmensas Y su cola suculenta Siempre te encontrará Aunque te cubras con la caja De seguro te descubrirá Y te masticará Se está pasando aquí en el Garden de Bambán Que ningún monstruo me ha venido a fastidiar El fitness me ha ignorado Nada pasó a mi lado Y los opilas tienen algo que ocultar También es raro que no apareció Bambán Por Bambalina no me debo preocupar Ella me espera en su clase Más vale que no me atrase Antes seguiré bajando Y por el camino voy preguntándose Que hay alguien que no va a mentir Y seguro es el Stinger Flynn La medusa no se me incomoda Y solo dice que hoy tendremos boda Le pregunto quien se va a casar Ay no Ya me puse mal Ay Bambalina Como pudiste ser tan mala y mañina Que me dejaste aquí con esta gallina Gallina para casarte con Bambán 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 Recuerdo el día que a tu clase yo asistí Tú me explicabas pero nada yo entendí Y me perdí en tu mirada Y en tu sonrisa chorreada Pudimos ser felices Y mira lo que hiciste Abandonarme pa' casarte con Bambán Empezó la ceremonia Llegan invitados Llegan la novia Y adivinen quién va a presidir Ya lo saben Stinger Flynn Tengo que hacer algo ahora Para detener esta boda Pero alguien se me adelantó Se olvidaron de Jumbo Josh Ay Bambalina Te lo mereces por ser mala y dañina Y por dejarme solo con la gallina Y por te olvidas de Bambán Bien, te llevas de vuelta Al asombroso Cierro Digital Pumni tienes que tener paciencia Si quieres escapar del circo digital El de los dientotes puso reglas Ellos no quieren gente que hable tan vulgar No tienes idea de lo que he sufrido Quisiera verte en mi lugar Tu cuerpo de payaso y ojos que se salen Ni nada puedes recordar Y cuando comas la comida pixelata Comprenderás que aquí todo es una caca ¡Qué rico Dios! Pumni ya no digas palabrotas Que te está mirando el jefe Kane Pero si te da mucho trabajo Mándalo al carro O por tu bien Uy, perdón se me salió ¿Ves que no es más así? Es lo que provoca Si te entiendo Es que da coraje, ¿no? Rangata parece buena amiga Un poco loca Pero se puede confiar Y el conejo Jacks es un pesado Nadie lo ha llamado Y siempre viene a fastidiar Pero es más prudente Pero es más prudente verlos como amigos Conocen los peligros del circo digital Lo que me preocupa es que vivan tranquilos Y ya no quieran escapar Quieren quedarse por aquí locos y viejos A veces creo que son un grupo A veces creo que son un grupo de penegros ¡No! ¡No! Pumni ya no digas palabrotas Que te está mirando el jefe Kane Pero si te da mucho trabajo Mándalos a donde sabes bien Huellas y señales por todo el lugar Son de una tragedia que se pudo evitar Nadie sabe que les pasó A los Smiling Creators Envuelto en la niebla de un tóxico gas Un sobreviviente o la fuente del mal Es el misterioso catnap Que se bien que me sigue Olvidados aquí Entre tanta soledad Nuestro sueño ahora es Pesadilla Solo queda recordar Lo que nunca volverá De aquel tiempo feliz Nada queda Eran tan unidos en tiempos atrás Cada uno con su misión singular Empezando por Dote y su brillante líder Bobby B.J. daba su afecto y amor Crafty Corn Llenaba el mundo de color Kiki Chicken era el más cool De los Smiling Creators Piqui P.J. les enseñaba como comer Y Hoppy Hopscotch a saltar para sentirse bien Y Bubba Bubba Fan que todo lo sabía Sin igual que no es la alegría Olvidados aquí, entre tanta soledad Nuestro sueño ahora es pesadilla No podemos escapar, nuestro tiempo terminó Solo huye de aquí, mientras puedas